¿Qué tal amigos hispanoparlantes? Bienvenidos a otra revisada de Dr. Jules y esta vez nada más y nada menos les traigo a estos bonitos avioncitos de Transformers Titans Return pues no es uno, con doble cabina, pues quién sabe ¿no? Bueno, se trata nada más y nada menos de Caliburst y Slug Slinger, un aplauso por favor, apláusele fuerte, ya, basta tamaño de Lux de Transformers Titans Return, como lo acabo de repetir, para rellenar espacio porque no se me ocurrió más que decir, pero bueno, esta figura está padrísima, tiene toda la estética de antaño ¿verdad? los colores y este decorado que ya tiene aquí se ve increíble, tiene unas cositas, así se ve, así se ve nada más qué bonito de perfil, ahí está, qué bonito está, esta figura viene con dos armas y su Titan Master que lo pueden poner aquí, o sea, aquí están los dos cockpits, o sea, las dos cabinas pero pues dijeron, es su madre, entonces vamos a hacerle otra acá pues donde salga mi Titan Master ¿verdad? vamos a acercarnos un poquito para que lo vean este está bonito, tiene su visor pintado, o sea, tiene un mejor trabajo de pintura que otros que nada más pues podemos suponer, medio chueco el visor ¿no? pero bueno ya también ustedes se ponen exquisitos de todo vienen con sus armitas ¿verdad? tiene dos armas que se convierten en una igual también su arma, cuáles se podemos pagar podemos poner de pie aquí el nuestro Titan Master y pues adjuntarlo por algún lugar ¿no? una navecilla y algo así, bueno en este caso ¿verdad? el arma viene así y esto parece como un motor de coche, no sé ¿no? la verdad se ve mamuca entonces para la transformación, aquí les voy a pasar un tip ¿verdad? porque pues ya me pasó a mí, no quiero que les pase a ustedes y se los paso porque los quiero mucho ajá bueno, resulta así ser que para la transformación aquí están aquí afuera de foco, pues no vean aquí tiene estos pivotes postes que salen aquí ya habrán notado que este está estresado porque yo estaba tratando de transformarlo y se me olvidó sacarlos de aquí, entonces si no los saco de aquí está como a 3, 2, 1 de quebrarlos ha sido más lero de tejada entonces lo primero que tienen que hacer es boca abajo lo zafan con mucho cuidado ahí está miren a ver si podemos ver este ahí se ve lo estresado ¿no? más o menos pero who cares sé que lo tenemos así vamos a bajar las piernas vamos a abrir la toma para que pues vean que chingado estoy haciendo así todavía no acabo subimos las cabinas los copes acá hasta acá lo volteamos de esta parte de aquí antes de que lo voltee la bajo hacia acá y se convierten los pies y hay que separarlos obviamente viene con estos postes gigantes para que no se vaya a abrir ¿verdad? yo era vamos a pararlo y vamos a abrir un poquito más ahí está vamos a levantar los hombros hacia arriba que no se va a ver rarísimo sacamos los puños uno y dos y y pues le ponemos su chavetita ¿no? ¡quieto perro! agarramos a este muchacho lo convertimos en su chavetita lo ponemos aquí en parte de arriba ¡charán! quedamos caballeros Calibors y Sluglinger juntos como un solo robot le vamos a ponerle su arma ¿no? que se ve mamuca puede ir una y una pero a mí me gusta como se ve así van a ser ustedes ah ya fue muy importante esto lo subimos ya se estabiliza pues si no se veía si yo hasta lo veía raro desde acá o sea yo le voy a poner en el video ¡ay! ¿qué te faltó poner? sí ya sé se me olvidó ahí está Calibors y Sluglinger muy bonitos vamos a centrar la toma porque hasta parece que soy nuevo ¿verdad? ahí está muy bien ahí está vamos a hacerle el zoom para que vean su bello rostro la verdad a mí me gustó tiene como estética de juguete antiguo nada más ahí tiene eso él es de mirada picarona ¿no? y tiene esos detalles del dego que ya viene así se ve bien ahí se ven sus pectorales su logo de séptico vean nada más ahora vamos a verlo de perfil a mí me gusta cómo se ve en su totalidad la figura se ve muy imponente se ve muy buena masa se ve de perfil detrás sus dos cabinas wow me habrán notado pues ya se le subieron los alcoholes aquí está Sluglinger Calibors de Transformers te iba a decir Power of Thrones pero no soy un tarado es Titan's Return muy bonito este y bueno amigos pues ahora sí que denle mucho amor a esta review suscríbanse no sean gachos aneles y nos vemos en la siguiente voy a dejarme que te siga conmigo con este muchacho y nos vemos en la siguiente adiós que hubo chung... chung... ¡Gracias!